En mi mente estás como una adicción Me tienes aquí como quieres tú, me desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad Es dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti, sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada celular Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú